Y ahora sí que sí cabrón, esta es la despedida del ratito Me gustó vivir la vida, tengo al frente a la pelada Tengo al frente a la pelada Y en la hora del recuerdo, yo no me quiezo de nada Me gustó vivir la vida, como estoy más para otra que para esta Pido a Dios que me libre y me favorezca Como estoy más para otra que para esta El favor es casi, San se acabó La vida es una cueca que se bailó Y este roto capaz de descansar La vida es una cueca que se bailó Y este roto capaz de descansar